madre de dios la que me acaba de caer no se me voy al casco de milagro una granizada estoy cerca de la pedriza voy a un refugio en busca de un refugio que se llama no sé qué giner luego os lo digo exactamente es un refugio muy chulo que el último tramo creo que solo es para caminantes entonces a ver cómo subo porque a ver si veis aquí no sé si se aprecia no sé si se aprecia el final es el final de del camino el pico lo empinado que está ahí así que me ha caído una granizada me he tenido que meter debajo de los árboles ha sido épico sigo sin guantes como veréis vale he cogido el gustillo a todo esto hasta que me pegue una hostia hostia me he ido para el recto bueno para allá arriba donde veis por ahí voy no sé exactamente dónde es la primera vez que voy vamos a ver qué tal he visto en internet el refugio y la verdad que es una chulada joder que empapado está esto la que ha caído la verdad que se agradece que haya llovido es que se ha quedado fresquito con el calor que hace en madrid mirad los charcos creo que tenía que jano muy bien por aquí no sé pues se agradece esta lluvia de joven lo único las bolas de granizo que hago en la madre que las parió bueno os acordáis lo que os dije no de los caminos de ecuarios caminos donde hay que pasar abrir y volver a cerrar porque os juro y esto no es broma os lo juro no lo he grabado porque he pasado corriendo porque me he cagado os juro que alguien ha dejado alguna puta puerta de estas abierta y había un jodido toro ahí en mitad de la calle tío comiendo de las zarzas en un en un zarzal y he pasado por detrás de él como alma que lleva el diablo porque de nudos cuernos tenía qué miedo bueno a partir de aquí me quedan siete kilómetros o si hasta la cima y creo que tengo la sensación de que es de traca el camino por lo que he visto en internet vamos a ver qué tal se ha dado bueno me han dicho que el último tramo para subir al refugio está jodido 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 aquí tengo suerte porque pilló algo de carretera fijaros qué bonito es esto pero no sé si tendré que empujar la bici en algunos tramos vamos a ver la que ha caído fijaros esto qué pasada hostia qué preciosidad de sitio parece que estoy en en yellowstone o en algún parque de esos en las rocosas las rock y montaín bueno a ver cuánto me queda que sean pocos kilómetros por favor quedan 2 con 84 serán dos kilómetros de subida jodida pero por lo visto debe ser muy jodida bueno bueno pues lo que me esperaba caminito caminito de mierda así que toca y como ha llovido resbala como su puta madre pero bueno por mis cojones que voy a subir a este sitio quien dijo miedo va viendo cerveza a ver si todo esto no es así coño fijaros está empapado todo de la que ha caído qué pozas más chulas hay para bañarse me he acojonado con la batería otra vez como resbalan las piedras con la lluvia me he acojonado porque ya me estoy quedando otra vez sin batería hago en la puta por segundo día me traigo el cargador eh tengo claro lo que pasa es que en este tipo de terreno consumes muchísima batería la verdad que el sitio está de puta madre a ver me queda para llegar a un kilómetro y medio esto hostia vale toma menos mal que digo protector raíces no las raíces resbalan mucho pero sabéis cómo se llama esto tío esto se llama meterse en putos líos innecesarios porque esto solo es para caminantes tío y se van a cagar ya yo creo que me están mirando mal aunque no voy montado en la bici y no sé ni a dónde pollas voy ahora en mitad aquí del bosque este que ver en general es me meto yo solo de verdad por qué me va el cachondeito eh me va el cachondeito lere me queda un kilómetro y veinte y esto se me está haciendo asquerosamente duro joder está todo mojado entonces toco la pantalla del móvil y hace lo que se le pone en la polla mira voy así así no gasto batería ala hostia tío esto no yo por aquí no puedo ir tío me jodas yo creo que va a tocar abandonar eh a ver vamos a echar un vistazo andando si tuviese el candado dejaba aquí atado la bici llegaba andando pero voy a limpiar el filtro bueno definitivamente yo por aquí no puedo ir tío por donde se supone que tengo que ir pues nada un kilómetro de el refugio desgraciadamente voy a tener que abortar la misión porque porque no se puede fijaros como la humedad que hay que tengo todas las gafas empañadas y eh he visto un sapo tío como mi mano de grande o más y bueno mira que chulo esto pero no hay camino posible para la bicicleta para seguir o sea que lo que no voy a hacer es clavarme un kilómetro y veinte que me queda tirando de bicicleta así que aquí se acabó vamos a otro lado jajaja otra ruta perdón otra ruta frustrada joder parezco imbécil hombre sol solet vina maveura vina maveura sol solet vina maveura cutting fret de mamalón la pobrecita aquí o sea fijaros como es la subida que he pegado arrastrándola dice que no me atrevo ni a hacerla montado para bajar joder otra ruta frustrada eh ahora que también se me ocurren unas cosas a mi próximo día vendré a las tetas de aquí de el parque de guadarrama que es una ruta chula uy hay que tener cuidado que esto resbala eh venga a ver esto resbala toma la siguiente a la izquierda me está cayendo dios me está cayendo estoy empapado pero el papal un papal a ver si me da el sol en el seco tío porque me llamo en su puta madre joder donde está porque llueve tío la única puta nube que hay y ya se lo ven toma ya vaya truenaco pobre aburre a ver si hay algo de la puta nube Ostia. Ala, aquí debajo de un árbol, protegido de la lluvia, me quedo en la puta. Vaya racha llevo yo con las salitas, no doy una. Y por supuesto otra vez tengo que coger el tren porque ya a madre no llego ni de coña. En fin. Ida aquí, ida aquí. Ida aquí. Joder, que baja ahí. A ver. La de moscas que hay después de llover. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto está como técnico, está chulo. Uy. Mis huevecillos. Como resbalaban las rocas ahí en el sitio que estaba, en la pedriza por la lluvia, madre mía. Este camino es jodido, eh. Joder. Su puta madre. En 110 metros, sigue recto con dirección a Sena. Voy a llegar a la estación con la batería pelada por los pelos otra vez. Bueno, que no ha estado mal la ruta. Ha habido de todo un poco. Pero... En 40 metros, sigue recto con la cena. Uah. Esto... Ya. Joder. Con la mierda esta, eh. Venga. Vamos pa' primero. No. Va al otro lado. Aaaaah. Joder. A ver si me seco. Porque... Me va a dar una pulmonía, coña. Con el calor que hacía en Madrid esta mañana. Pero que... Había como treinta y pico grados. Y ahora me estoy cagando de frío. Bueno. Aquí me despido. Una cosa que os quería decir. Recordad, los que hacéis un poco el cabra con la bicicleta, acordaros de... Eh... Habéis visto en el vídeo anterior cómo está mi llanta destrozada, ¿no? La hace del cabra. Pues... Es absolutamente aconsejable. Si queréis preservar la vida de vuestras ruedas. Que le pongáis un mouse. El mouse es la espuma. La espuma... Esa redonda que va dentro. Que te protege de llantazos. Yo la llevo solo atrás. Alante no, porque no considero que... Aunque a veces si das golpes alante, pero... La que más sufre es la trasera. Así que no lo dudéis. Nos vemos en otra. Chao.